Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Regreso en El Mañanero por La Bacana 105.7 El siguiente invitado merece una presentación a su altura Merece alguien que pueda hilvanar las ideas Y comunicar su grandeza en el espectáculo dominicano Por eso hemos decidido que Enrique Cueli Haga la siguiente presentación Definitivamente un gran cantautor, una voz melodiosa Con la calidad musical para la balada, el merengue y el pop rock Una persona, un showman Una persona que se ha destacado tanto aquí como allá Su nombre comienza con C y termina Y comienza, y el segundo nombre comienza con Con A Dale otra vez, dale otra vez Dale el paso, el paso Empieza de nuevo A ver la vuelta y no ocurre Busca la inicial de dos dobles, de dos, porque tiene dos Es que si acelera, tú iba bien Claro, claro Otra vez, otra vez Yo quería meter un taquismo Pero mi amor Carlos Alberto Él iba a ser un acróstico Sabiendo él que es los hijos que tienen Se consente carismático Se complica Buenos días hermano, bienvenido Gracias, gracias Y gracias por invitarme Yo feliz y estoy de promoción Entonces como anillo al dedo Sí, pero no es nada más que tú anunciar No, eso es lo último Te jodiste Eso es al final Dos minutos Cuando te preguntemos eso Tú te va Mira, y cuando viene a ver se olvida Exacto Y después ahorita menciones Decimos Es verdad Como el Boba Como el Boba El show El show Desde la puerta Adelante Pero no hablamos del show Desde febrero Maestro Quienes les conocemos Ya Toda su historia Siempre hemos hablado De que usted es una de las personas Más completa Porque es de los pocos Que ha podido impactar La mayoría del área del arte Sí, sí Eso es una responsabilidad Que usted caiga sobre los hombros Y usted ve a alguien más Después de usted Que usted diga Ese va a ser así Ese va a cantar Ese va a ser teatro Ese va Sí, sí Espérate Que sí, que Que sí, la responde No, porque le hago para decir Sí, yo Porque yo lo conozco No, no, él no Es lo que usted dijo por el aire Le doy por su boca Sí, dos cosas La primera es que sí Es una gran responsabilidad Es algo que uno no lo pide Se lo adjudican Y entonces se convierte En una especie de ola Y con el tiempo Pasa a ser una especie De ícono O de leyenda Y eso es Eso es un estigma Terrible Yo lo veo como un estigma Porque ojalá Yo sé Haber sido cantante Mamá de merengue Y que siga amándote Y seguir con la ópera Y al lado Justo al lado Y seguir ahí Haciendo merengue Y cosas así Perfecto Pero cuando Trasciende A otras áreas Que Responsablemente Uno tiene que asumir Por circunstancias De la vida Bueno, pues uno tiene que hacerlo Como tiene que hacerlo Ahora La segunda parte Sí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Talentosa Que hace eso Y más Yo tengo Por ejemplo El esposo de Carla Javier Es un showman Sí, sí, sí Tremendo Tremendo Pero 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 Sin restarle Tú has sido exitoso Como cantante Sí Has sido exitoso Como televisor O sea Como productor Como host Como eso Has sido exitoso En el teatro Y teatro musical Teatro musical Como productor Como la de abuelo O sea También Mataste Yo lloré En esa obra Yo fui al teatro ¿Tú fuiste? Claro ¿Abuelo de emergencia? Sí, yo fui Yo estuve ahí En la obra Con Kenny Con Kenny Claro Entonces Tú como que abarcas Como muchas cosas ¿Entiendes? Y ahí va mi pregunta ¿Cómo tú decías el proyecto? Después de ser exitoso En tantas áreas Que tú dices Voy a hacer esto Coño, pero tengo una presión De que tengo que matar Porque tú tienes Un reguero de éxito atrás Sí, eso es cierto Eso es cierto Y hay que asumir ¿Cómo tú decides Qué hacer y qué no? Hay que asumirlo Como que Tengo que primero Cumplir con la añoranza O sea Y si uno arranca Desde el 1985 Con un éxito Tú no lo puedes afuera Tú tienes que satisfacer A esa gente Que fueron a verte Y compraron una boleta Por añoranza Simplemente Yo tengo que ir a verlo Porque yo lo vi en el Yarei Cuando le empezó Yo tengo que hacer Standout comedy Porque así fue Que yo rompí En los escenarios No fue simplemente Cantando merengue No O sea Merenguero Yo nada más soy Fuera de este país Ok ¿Entendiste? Y Y entonces Eso hace que Uno Planifique bien En base a esas premisas O sea En ese asunto O sea Cuando tú tienes Mucha historia Que contar También la gente Dice Y él Irá a cantar Tal canción Que yo creo Que él hizo Lo del viejevo Exacto La bachata Es una añoranza Pero también es historia Porque me vieron Actuando En tal Telenovela Grande serie dominicana Entiendes Grande serie dominicana Entonces Eso es una combinación De todo lo que uno Presenta en un show El show debe de ser así El show debe de ser así Si no Luis Miguel Esta noche Quizás Maybe Maybe Estaría presentando Un show En base a añorar Con fe Con fe Carlos Alfredo Ya hemos mencionado Todo Todo lo que haces Y has hecho Y Tú no habito Una sopa Que hago yo Yo me respeto Mi amor Porque yo me sé cosas Yo me sé cosas Ella no sabe La verdad Ay yo estaba enamorada De él cuando era niña Ay Ella lo veía Me derretía Que siga mal Sí Pero ella ya no Voy a hacer pesas Bueno Bueno Entonces Te fuiste un tiempo A Estados Unidos Nueve años Casi nada Regresas Estás ahora En el canal 4 Verdad Con nuestro amigo Correa La diferencia De lo que dejaste Y lo que está ahora En general Tanto en la televisión Muy grande Muy grande ¿Ha mejorado O estamos mal? No, no, no Totalmente Ha mejorado Mil por mil Y creo que todo aquel Que se ha ido Y ha regresado Ha sentido Esa gran diferencia O sea Yo particularmente Llega un momento En que yo pido A todo el que me conoce Dame tiempo A que yo me De aquilimate 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 Porque hay veces que Ok Yo lo conozco a todos ustedes Pero cuando yo vengo a ver El medio está más acelerado Sí Que como tú lo dejaste Bueno Y de hecho es así Incluso la forma De expresión Y de comunicarse Con la gente Ha variado Más rápida No, más rápida Y más cruda Exacto Más cruda Cuando nosotros Teníamos que decir algo Era entre medio De lo capcioso Cínico Y doble sentido Ya eso era lo más fuerte Que se hacía Eso era lo más fuerte Que se decía Ahora no Ahora tú dices Esta vaina Se me Blah 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 Directo Tú vas directo De verdad Normal Para que mi cerebro Cate eso Es terrible O sea Es terrible Yo Anoche Hice un chiste No, verdad Que dice Que en Indonesia Está Penado por la ley Masturbarse Mejor dicho Está prohibido Y hice un comentario Al margen Dice Wow Esa noticia Me ha dejado Masturbado Que nunca Eso es el personaje Pero yo Ahí tragué en seco Digo Ay Mi madre Habré dicho algo malo No lo dijiste Como ahora lo dijeran Sandra Palme Señor Yo tengo una pregunta Todos sabemos Que la experiencia No se improvisa Usted fue uno De los pioneros En muchas áreas Después de los 2000 Al crítico De espectáculos Decía No se puede hacer Todo junto Tienes que ser Una sola cosa Hace poco Lo volví a escuchar Decían Si tú produces No puedes ser actor Si eres actor No puedes ser cantante Sí, exacto ¿Qué usted opina O qué opinión le merece Que se cuartea Al artista? Porque yo siento Que el que produce Es artista Al igual que el que canta No es así Hay otra pregunta Si tiene TikTok Ese es un Sí Igual Todos se llaman igual Carlos Fatule Lo que pasa es que Es un riesgo Que tiene que tomar El trabajador del arte Es un riesgo Y es verdad Que nosotros Somos producto De nuestra propia De lo que hacemos Hasta incluso Si tú no haces nada Y simplemente eres Como mucha gente Hoy día Eres figura Entonces tú te produces Como figura Exacto Y usas el mercadeo Y cuando viene a ver Todo el mundo te aplaude Y te siguen millones de personas ¿Y qué tú haces? Nada ¿Tú eres celebrity? Celebrity Ya Eso es Es decir Que si King Kardashian Pueden porque Irina Peguero Claro Eso es cierto No le faltan Dos videos a Irina Le faltan Entonces en el En el caso de Hacer mucho Para 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 fraccionarse Vamos a decir Para Partirse Muchos pedazos Entonces no Eso es como Tú no puedes ser un pulpo En este medio Yo No creo mucho en eso O sea Yo no creo mucho en eso Porque yo soy el menos El menos indicado Para decirlo Porque en el 1985 Lo primero que hice Fue hacer de todo En un escenario Entonces A partir de ahí Yo me fuñí Pero parece que Tener talento también No solamente La disposición El talento Bueno pero O sea Como usted Correa que tiene Alguien parecido Delante Correa Carlos Tú demostraste El vacío que tenía Croarte En un momento dado Que Carlos hubo un año Que mató el país Y decían No podemos nominarlo Como cantante Son malos No podemos nominarlo Como animador de televisión No podemos Nominarlo Como comediante Que estaba Keco Jones Pegado El personaje Exacto ¿Tú me ganaba Keco Jones? Sí señora Pegado ¿Qué hicieron ellos? No Carlos Alfredo Sube a cantar Son malos Malos ¿Cómo te sentiste Tú en ese momento Cuando dijeron Tremendo año Carlos Alfredo Bien Tú estás bien Te mereces todo el mundo Pero no hay nada para ti Sí Bueno esas son De una de las consecuencias Que uno tiene que asumirlas Cuando no saben Dónde ubicarte Ahí va La primera pregunta El boli Tú relajaste Incluso en el sol En los Casandras Claro que sí Yo Tengo que asumirlo Como lo que fue Lo que fue Fue que No había un renglón Establecido Ahora aquí no hay un renglón El showman del año Debería de haberlo Porque aquí No hay un showman Específicamente Hacía humor En televisión Rutinas diarias De humor Televisión Pero ese año También Hizo giras internacionales Haciendo humor Giras locales Haciendo humor Luego reventó Él solo Varios locales De humor Y en acrobarte Lo que dijeron Fue que él Tenía que hacer Una fila ¿Cómo? La fila ¿De qué coño Tiene que hacer Un tipo Que está matando? Y eso termina Entiendo O sea Yo odio la fila Ese desdén Con el que te hablan No Porque él tiene que hacer Su fila O pagar Pero ¿Por qué razón Si se divote de trabajador? Si mató de una Mira Gracias a Dios Si hay gente mala Ajá Ay Dios Dilo Malos Malos que son Dame la cuenta Y coño Y resentidos Y resentidos Y se creen superiores A ese amigo Que le dije Que se sintió mal Yo me sentí peor que él Pero a ese amigo Yo le dije Tú no puedes dejar Que un grupo de gente Determine tu talento Exactamente Bueno Eso se lo hemos pasado A todos Aquellos que Que le hemos enseñado Y le hemos dejado No voy a decir Que fue en la güero Porque coño Se ve feo Carlos En la temporada De gózalo Señores gózalo Mensualmente ¿De cuánto Iba la facturación? Ey verdad Tú te limpiaste ahí Porque señores Se gózalo Se gózalo Ey ey Se gózalo Y en la época Que había colocación Full de televisión Oíste 100% Colocación full de televisión ¿Era 50-50? Sí Bueno Lo que pasa es que Yo siempre he confiado En el tema que tenían Anteriormente Acerca de La compañía Y entonces Era un elenco De 17 gente Que trabajaba en el programa Sí pero mucho por oportunidad Y realmente Yo nunca Pasé raya Y dije Me gané tanto Ajá No 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 Yo sabía que la facturación Era Era una cosa Una locura En esa época Era buena en esa época Y la manejaba El canal 11 ¿Y te pagaban la mitad papi? No 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 era así 60-40 Algo así Pero no tengo temor De decir que Nosotros llegamos a tener Una facturación por encima De millones de pesos Sí sí yo lo sé En ese tiempo señores Que millones de pesos Era millones de pesos Y hemos resuelto Todos los entuertos Porque Mira lo que pasa Que así como Hay En los medios De Artístico Y farandulero Hay Gente resentida Pero también En el medio administrativo Fiscalizadores También hay gente resentida Que se incomodan Si tú tienes éxito Y te llaman Mira tú tienes que venir aquí Y en el medio Y cuando tú llegas Es una foto Y en el medio amoroso ¿Te ha tocado entonces Tener que dividir Esas ganancias Que durante los años Se han acumulado? Yo le quería hacer esa pregunta Pero menos mal no la hice Y le hiciste tú Porque tú eres el dueño No porque Yo también No porque ¿Cuánto se dio? O sea ¿Cómo es la vaina? Sí Ok Se hablan Tú tienes Tú llegaste a un punto No, no, no Varios juegos Que se yo Porque por ejemplo No como Correa Que tiene 32 Interrumpidos En el amoroso Nunca hemos Sufrido Ese Ah yo sí Esa cosa No, no Nunca hemos sufrido eso Hemos estado bien tranquilos Hemos estado bien tranquilos En ese sentido Exactamente Exactamente Igual que yo Maestro Tú paga esa tarjeta Y apaga esa tarjeta Porque se dividen deudas En ese caso La gente cree que nada más es Sí, claro No, señor juez Yo no No pido más nada Señor juez Vino la mamá de una novia Mira que hay que dividir Yo claro doña Vamos a dividir Venga mire Este carro se debe Y esta casa también Usted asume la parte de la deuda Claro No mi hija Maestro Maestro Hay algo también que sucede En el arte Que por lo regular Tú llegas al medio Tú eliges hacer esto Tú tienes familia Y uno trata De que los hijos nuestros Sean muchachos normales Pero aún así En el colegio En la zona donde vive Tú eres el libro Fulano ¿Cómo manejó usted el hecho? Porque sus hijas son artistas Sí El hecho de que son las hijas De Carlos Alfredo Fatule A veces con un peso Que ellas no quisieran cargar O que le toca O que para demostrar primero Tienen que recordar El peso del papá que tienen ¿Cómo usted manejó eso con ella? Para hablarle y decirle Miren Manejen esto de esta y de esta manera Yo creo que fue algo Natural O sea Techi Voy a hablar de Techi Desde los Dos meses Al mes Ya ella estaba montada En un escenario Al mes de nacida Ella estaba en un Cargador Haciendo algo Y yo mientras estaba Haciendo el show Ella estaba ahí en el escenario Y esa bulla Y esa merengue Y esa cosa Ella lo sintió A los dos años Estaba en el Teatro Nacional Con la Pinky Haciendo un asunto Y iba a las grabaciones De la madre Exactamente A los cuatro meses Ya ella era modelo Desnuda De mi video Que sí Porque estaba Cuatro meses Estaba bañando Un arroyo En Gurabo Pero que eso Fue como natural Ellas vieron eso Ellas vieron Una mamá Comunicadora Animadora Comunicadora Y vieron un papá Que estaba en el escenario Haciendo su trabajo ¿Cuántos hijos son, Carlos? Cuatro Cuatro Y los dos menores Que yo sepa Sí, sí, sí Demotrable 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 Los dos menores No van a seguir La línea Es que es una espinita Que lamentablemente Va a salir en su momento Porque viene bien bonita La flor Y cuando viene A salir la flor Sale también la espina ¿Usted tiene nietos ya? Porque tengo Tres nietos varones Tengo tres nietos varones Que uno está El cumpleaños pronto Eso Y Alejandro Que es el más pequeño De mis hijos Tiene 13 años Y ¿13? Produce música Produce música Produce música Sí, sí Produce música Y Y se maneja bien Con el Logic Y todo ese asunto Y ProTool ¿Qué usa Logic o ProTool? No Logic por ahora Logic Yo le dije Pero tú tienes que empezar Por GarageBand Y dice él No No GarageBand Que es gratis Que es el que entra En la computadora Logic Entonces Emma Que es la La otra hermanita De Alejandro Ella tiene 16 años Y canta bellísimo Y quiere ser actriz Qué ápero Y entonces Es que son una familia De artistas Por donde quiera Que lo busquen Entonces Seguid pa'lante Vamos a hablar entonces Del día 3 El día 3 de febrero En Chao En Chao Teatro Vamos de nuevo Con nuestro show Al lado de Carlos Alfredo Y ahí estaré presentando El resto de nuestra Nueva Míralo ahí Míralo ahí Ey, pero una vaina Galán Y sin Photoshop Porque él está aquí Y se parece Al que está aquí Sí, se parece Se parece Lo único que ahí Tiene la mirada De ven, tómame Lo que te espera Esa mirada de Es lo que te espera Después del show Amándote Cuando doble la esquina Mira, mira, mira Ay, si te agarra Ay, si te agarra Cuando yo te agarre Con esa mirada Tengo ese veneno ya Con esa mirada Fue que tú conquistaste Cuidado, cuidado 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 Un hombre de una sola Mujer a la vez Aprende 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 Se puede Se puede Mira que se puede Y los nuevos talentos Y de los nuevos talentos ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Pero Dígame la verdad Porque estamos aquí ¿Quién sería el próximo Carlos Alfredo? Carlos Alfredo Yo creo más En que Eso que ella está esperando ¿Cómo es tu nombre? Sandra 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 está esperando Que yo le diga De los nuevos talentos Me da Que Manny Cruz va En una buena dirección Manny Cruz va En una buena dirección Es muy simpático Es una estrella Produce muy bien Y además es muy disciplinado Y eso cuenta muchísimo Lo único que él sube Muchas fotos con la esposa Y eso provoca Que la tuya te diga Pero no sube nada conmigo Sé como Manny Sé como Manny Manny es otra vaina Hermano Por favor Pero me refería Me refería puntualmente A Usted sabe que estamos En la era de los views Y de pronto El talento es subyugado A los views Cierto Es esclavo de los views Es esclavo Y de pronto Una persona que produce O es talentosa O alguien que tiene Una muy buena adicción Se ve opacado Por el Ar El Paul Y este Este tipo Estas cosas Y el Habemos Yo te voy a decir La verdad Y el que es artista Sabe lo que estoy diciendo A nosotros nos da flojera Todas esas cosas O sea Yo Me levanto Porque me tengo que levantar Porque me acoté A las 5 de la mañana Quizás haciendo una música Entonces Hay Hay cosas en el arte Que Van atadas al alma Y como se sienta Uno Y como te Como tú Te Te inspires O simplemente Te Te deprimiste Escribes O no O Goces O no Depende mucho De tu estado Anímico Y eso Y eso no lo entiende Todo el mundo Porque tú Tienes que llegar A la calle Y empezar a saludar Con sonrisa Y con todo eso Porque si te presentas Como eres Como artista Entonces Ahí está Ahí está el lío Yo creo que Que sí Que ellos van bien Pero tienen que Tienen que Fajarse más Ahora A meterse en el mundo digital Porque lamentablemente Si nosotros No hacemos El trabajo Mercadológico Digital Vamos a quedar atrás No vamos a quedar atrás Como dirían ahora En verdad En verdad Ellos tienen que hacerlo Finalmente Carlos Reiteremos la fecha Boletas a la venta Chao Chao Teatro.com Y pueden llamar A los teléfonos Que están ahí En pantalla O en En sus celulares O pueden seguir Carlos Fatule Ahí está El 829 649 4420 El único que Él lo hace Para eso El único ser humano Que usa lentes Para no ver Exacto Para él poder ver Se quita los lentes Una cosa impresionante Yo no veía nada Gracias Carlos Gracias a ustedes Luego de la pausa Seguimos con calidad Por favor Luego de la pausa Soy la luna Por aquí por la bacana 105.7 Esto es el mañanero Te jodiste Mis fotos Mañanero